No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Dura amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilano. Dura amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Dura amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Dura amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Dura amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilano. Dura amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Amor como el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Amor como el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Amor como el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Amor como el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Amor como el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Amor como el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Amor como el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Amor no paloma. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo.